En nuestra asociación no es un mero capricho, ni muchísimo menos. No es un mero capricho precisamente porque desde que fundé la asociación, el 8 de diciembre del año 1998, estoy pidiendo un local para nuestra asociación. No es aprovechar la coyuntura, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que nos hemos ido apañando, nos hemos ido aquí, en una asociación de vecinos que estuvimos, en fin, he ido compaginando para que las más de 140 personas que estamos en la asociación no se queden sin tratamiento. Pero claro, mi vida particular, y lo voy a decir tranquilamente, mi vida particular ha cambiado en ese sentido, donde estamos ahora mismo, la sede de la asociación, en mi piso, donde yo tengo necesidad y tengo que vivir, porque no tengo otra cosa donde vivir, aunque ahora mismo estoy viviendo de alquiler, en un piso ameblado. Ha llegado la coyuntura de que, por necesidad imperiosa, pues, más que nunca, ahora le hago la petición, y le he hecho la petición oficial a nuestro excelentísimo ayuntamiento de Linares, que se dinde ya de una vez a concedernos un local. Y lo digo de una vez a concedernos un local porque no es la primera vez, no es la primera vez que se lo pido verbalmente al anterior equipo de Gobierno, a todos los concejales que han pasado, ha habido y por haber en todas las concejalías de bienestar social, de patrimonio, etcétera, etcétera. Pero todo esto se lleva a un conglomerado de cosas. Es decir, cuando la casilla de la Rente se empezó a construir, a reformarla, evidentemente, me decían los concejales de turno de aquella época que para nosotros, para nuestra asociación aquello era muy chico. O sea, las casillas eran muy chicas, tenían una habitación y demás. Bueno, pues creyendo, y es verdad, creyendo que eso era así, pues nosotros dijimos, bueno, pues vale, pues a ver cuando hay otra opción y demás. Pero nos enteramos, y nos enteramos a través también, que a otra asociación, bueno, pues le dan un local, un local donde estaba anteriormente la policía local. Es decir, yo soy muy claro en esto, todas las asociaciones tenemos derecho a tener un local de nuestro ayuntamiento, todas. Pero claro, hay que hacerlo de manera legal, entre comillas, de legal. No hay que hacer prevaricación ni tráfico de influencia, porque hay locales que ha habido tráfico de influencia en el anterior equipo de gobierno. Y digo esto para que la sociedad linarense vea que lo que estoy diciendo es verdad, y no me voy a esconder. Pero ya es una necesidad imperiosa de que, bueno, lo comenté verbalmente con algunos concejales del ayuntamiento actual, verbalmente, la necesidad de que ALAC estuviera un local en condiciones. Y digo en condiciones porque, claro, evidentemente no nos pueden dar una habitación de 25 metros cuadrados, porque eso no nos funciona. Tiene que ser un local, pues, bueno, en condiciones, como digo. Y ayer, concretamente, aquí lo tenéis, como ahora todas las cosas se hacen online en el ayuntamiento de Linares, pues actualmente, ayer le mandé oficialmente a nuestro ayuntamiento esta petición, que os la voy a leer textualmente. Solicitud local ALAC. La Asociación Libre de Adicción Escátulo ALAC se fundó en Linares el día 8 de diciembre de 1998 con la idea de ofrecer un adecuado tratamiento a los enfermos adictos y adictas y a sus familiares. El promotor de este proyecto fue Luis Miguel Márquez Cayuela, que con gran ilusión se encargó de la elaboración de los estatutos y de registrarla en todos los organismos oficiales y del diseño del logotipo de ALAC, tomando como figura emblemática al minero, tan importante en el desarrollo de Linares y el nombre de Cátulo, recordando así el origen romano de esta ciudad. Desde su fundación estamos solicitando un local al ayuntamiento de Linares, el cual, en repetidas ocasiones, siempre nos ha comunicado que en cuanto hubiera locales disponibles, así lo harían efectivo. Pero nuestra sorpresa es que unilateralmente se adjudiquen las casillas de rentes y el local de la policía local sin que el anterior Gobierno municipal se dignara a comunicarnos absolutamente nada. Por ello, en justicia solicitamos al equipo de Gobierno un local para ALAC, ya que donde estamos es un piso que lo necesita el presidente de ALAC para vivir en él. En espera de su respuesta reciba un cordial saludo, Luis Miguel Márquez Cayuela, presidente de ALAC. Como veis, lo explico explícitamente lo que he explicado y pues ya lo dejamos ahí. Que es verdad que todas las asociaciones tenemos derecho, pero que las cosas las hagan en condiciones, que las hagan con participación y que las hagan con transparencia, que no las hagan con nocturnidad y que no las hagan por amiguismo o por tráfico de influencia, sino que todas las asociaciones de Linares, todas tenemos derecho a tener un local de… Si no hay locales, que lo digan y si no, que hagan, como yo digo, un estudio de qué asociaciones están trabajando o qué asociaciones no están trabajando. Con esto, ¿qué quiero decir? Que de una vez, por no decir una palabrota, pues que se ponga las pilas el equipo de gobierno nuevo, que yo creo, creo que me van a escuchar, que nos están escuchando y que se van a poner mano a la obra en este aspecto. Y para el anterior equipo de gobierno, pues los resultados están ahí. No me he metido nunca en política, pero ahí lo tienen y nada más. O sea, espero que con esto sensibilice un poco, que yo creo que sí, al nuevo equipo de gobierno local de Linares, que yo desde aquí los animo para que sigan con su proyecto y que de una vez atiendan las peticiones que desde hace más de 20 años estamos pidiendo. Y yo creo que en justicia ALAC, no Luis Miguel Márquez, ALAC necesita y una prioridad en este ayuntamiento, porque son más de 1.800 personas las que han pasado por esta asociación. Y la prueba evidente son los testimonios de personas que gracias a ALAC están viviendo y se está ahorrando la Administración, tanto local como autonómica como nacional, muchísimos millones y millones de euros. ¿Tiene oportunidad de hablar ya con algún componente del gobierno actual? Sí, concretamente, bueno, estuve hablando poco tiempo, porque era feria y demás, pero ellos lo saben desde siempre, porque pertenecían a la concejalía, no a la concejalía, sino estaban de concejal en el anterior gobierno, no con responsabilidad como tienen ahora, y ellos saben que la prioridad de nuestra asociación, siempre se lo he dicho, inclusive se lo comenté también en este caso a Ángela Isaac, a Auxiliadora, y bueno, está verbalmente, pero ya esto es oficialmente, ya está registrado, y pues esperando que de una manera u otra, pues estos nuevos gobernantes se dignen a la demanda que hago, porque evidentemente esto no es un capricho, esto ya es una necesidad, no tengo, y no es nada, es una necesidad imperiosa, porque mi situación actual no era la de hace un año y pico, por lo tanto espero que esto a ellos les sirva un poco de acicate para decir, contra, es que ya está bien, en justicia, como pido en justicia, que las cosas se hagan bien. Y vuelvo a insistir mucho que puede ser que mis palabras se malinterpreten, todas las asociaciones que estamos en Linares tenemos derechos, todas, pero ojo, no de cualquier forma ni de cualquier manera, porque para eso hay unos parámetros, entonces no me gusta ni el enchufismo, ni el amiguismo, ni nada por el estilo, sino en justicia. Gracias. 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 Gracias.